Vean ustedes este plano maravilloso de la Virgen de la Concepción que está genialmente vestida por César Díaz Presentador del Pregonero de la Semana Santa 2022 Y nos dice Emilio Arjona, dice Un detalle que se habla poco de este paso es que los faldones no están bordados sino pintados Es verdad, es verdad, es el paso de misterio de la saltación Nos dice, estaría bien que activaran el chat del youtuber de los que nos estamos por allí y nos aburrimos Bueno, eso se arregla rápido Se vuelve a poner en pie el pase de María Santísima de la Concepción que en unos momentos revirará hacia el palquillo Y les dejamos ahora mismo con los sones de la banda de música La banda de música Ciudad de los Hermanas que acompaña a la Dolorosa de los Viñes La izquierda, la delante, la derecha, chata No ganas la tanto de frente, ¿eh? Chata, llámate, hijo Chata Chata, llámate, hijo Chata, llámate, hijo ¡Vamos! 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 Ahora es que lo hace chato Veremos de cáncer ¡Cáncer! 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 ¡CáŽ! Prácticamente ya que lo quiero hacer ¡CáŽ! ¡CáŽ! ¡Echalá, tooko! ¡CáŽ! ¡Echala! ¡Pá ¡Poco a poco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A poco a poco! ¡A poco a poco! ¡Gracias! Que no ha podido sacar a la Virgen esta noche porque el pobre, y ya esto es raro también, aunque la pandemia no ha dejado de ser, ha dado positivo en los test de antígenos y bueno, se ha quedado sin sacar a la Virgen. Es la única noticia de alguien que haya dado positivo en estos días que tengo. No sé si habrá habido positivo. El COVID, por desgracia, Alejandro, sigue estando ahí, aunque gracias a Dios no es tan letal como ya lo fue hace un año por estas fechas. Le mandamos un fuerte abrazo al amigo Wea, que bueno, ya queda menos para ver la esperanza otra vez en la calle y disfrutar de ella, querido. Mientras sigue disfrutando. Marcha está de siempre, la esperanza que se ha convertido en un himno. Totalmente, un himno de la Semana Santa. De la Semana Santa después de la pandemia y eso creo que Jesús Espinoza de los Monteros no se lo esperaba cuando la compuso para la esperanza de Triana. Totalmente, ahí vemos a Isahar que está llevando al paso de palio y como levanta, nos vamos a quedar con los sonidos de esta delantera del paso de palio de la Virgen de la Concepción Coronada. Y ahí va a estar con ellos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.